Si algunas personas tenían pendiente hacer algo parecido, pues lo que podemos ayudar con un simple gesto que quizá nosotros no queramos para nada. En este tema hablamos un poco del mundo más estético de toda esta enfermedad y para ello me acompaño de alguien que me pueda ayudar más en este campo. Soraya Márquez, buenas tardes, de Dasomil. Buenas tardes, Sofía. Hablamos hoy de una realidad un poco triste, pero es la que tenemos y creo que vosotros no es habitual, pero sí que tenéis bastante contacto con esta realidad. Sí, estamos volcados con este tema y ofrecemos bastantes servicios de apoyo a personas que están pasando por esta etapa de su vida. Hablamos de la donación de cabello, estáis notando que Ciudad Raleña, cuando digo Ciudad Raleña me refiero a toda la provincia, ¿se animan? Sí, sí, nosotros además, a través de nuestra página de Facebook se puede ver también cómo de forma habitual es muy común que es raro que a lo largo de la semana no haya una donación de cabello. De hecho, nosotros tenemos preparado para mandar ya en esta semana una caja que te puedo decir que será más o menos de esta altura a mechones solidarios. Y bueno, todo ello de personas que se han pasado por allí por el centro y han decidido aportar su granito de arena donando su pelo. Decir que además lo hacéis de una forma altruista. Sí, totalmente gratuita. Cuando vienen allí, pues intentamos valorar y agradecer este gesto en la manera que nosotros podemos, que es realizando el servicio de forma gratuita, evidentemente. Pero bueno, Soraya, la parte del cabello es la punta del iceberg de todo lo que afecta los tratamientos de quimioterapia y radioterapia a una mujer sometida a un tratamiento de cáncer de mama, ¿no? Sí, nosotros un poco por nuestra experiencia en este sector, lo que hemos estado viendo durante todo este tiempo es que quizá una de las alteraciones, que bueno, aunque evidentemente puede tener de nuevo, que es algo temporal, pero una de las alteraciones que más suele afectar, sobre todo al inicio, es la caída o la pérdida del cabello, o bien de forma parcial o bien de forma absoluta. En estos casos, nosotros intentamos, cuando los tratamientos llegan a afectar ligeramente la piel o el pelo, pero sin llegar a crear una pérdida, intentamos asesorar y explicarles lo importante que es el que realicen una buena higiene de ese pelo que todavía existe, aunque evidentemente se debilita y se vuelve más frágil, suele cambiar un poco su textura y su cuerpo. Y, bueno, pues como comentábamos antes, intentamos hacerles ver lo importante que es la higiene y los cuidados de esa piel, es decir, del cuero cabelludo y de ese pelo, es decir, mantenerlo hidratado y mimado durante todo el tiempo para que cuando pase ese proceso, ese tiempo en el que está expuesto a un tratamiento y el cuerpo comience de nuevo a recuperarse, porque lo bueno de esto es que es algo temporal, que, bueno, pues los efectos secundarios que puedan quedar sean los menos posibles porque realmente ese pelo y esa piel se han mimado correctamente. En el caso de las caídas absolutas, pues aquí en estos casos sabemos que cuando se realizan determinados tipos de tratamientos, pues ocurre que puede haber una pérdida total del cabello, no solamente en la cabeza, sino también en las cejas y otras zonas del cuerpo, aunque generalmente, claro, evidentemente lo que más afecta es el pelo de la cabeza. En estos casos, aquí nuestro consejo habitualmente es que corten antes de que ese pelo comience a desmoronarse poco a poco, porque realmente yo creo que esa parte del proceso sí que es un poco traumática, el ver cómo se va perdiendo de forma tan rápida el cabello. Ahí nuestro consejo es siempre cortar lo primero y a partir de ahí, pues bueno, según los gustos, los objetivos de cada uno, el ir planteándose el cómo retomar un poco de nuevo esa etapa. Hay personas que optan por el uso de pañuelos, por el uso de turbantes, de gorritos o, cómo no, quizá la opción más común y más habitual, que es el uso de las pelucas o prótesis capilares. En estos casos, aquí nuestra labor es intentar hacer un buen diagnóstico, un asesoramiento, hacer un estudio de la imagen que tiene el cliente en ese momento y aquí nos encontramos con dos vertientes de personas que en ocasiones intentan buscar la estética lo más parecido a lo que se encuentran en ese momento y por qué no también nos encontramos con valientes que ven esa oportunidad como para poder encontrar a lo mejor una estética diferente que hasta el momento no se habían atrevido a conseguir. Aquí en estos casos sí que es cierto que de una manera o de otra lo que no debemos de olvidar nunca es que todos los materiales que se utilicen en contacto con el cuero cabelludo sean materiales muy limpios, los materiales que dejen respirar esa piel para que no tenga esa falta de oxígeno porque esté taponada por pelucas que sean demasiado oclusivas y bueno, pues como recomendación que sean, bien sean pelucas de pelo natural o de pelo artificial, que estén bien tratadas, que los interiores sean siempre, como decíamos antes, de tejidos naturales. La parte superior de la cabeza hoy en día hay pelucas, además yo cada vez las encuentras mucho más bonitas visualmente y cómodas, donde vemos que al abrir la raya ni siquiera dan la sensación de que... Humanas, naturales, ¿no? Eso, es la sensación de muy humano, o sea, de verlo algo muy real. Y los frontales, pues incluso sin flequillos, con tules muy finos que hacen que el pelo pueda retirarse hacia atrás sin ningún tipo de miedo. Y bueno, pues hay que aprovechar ese tipo de cosas que tenemos ahora en la palma de la mano, ¿no? Tan a mano para... Nos faciliten un poco todo. Facilitar un poco esos procesos, sí. Hablamos del pelo y la cara, pero tenemos creo que algún tratamiento puntero de cara focalizando más en lo que es la zona afectada, el pecho de la mujer. Sí, evidentemente las uñas, la piel y el cabello sufren, pero sí que es cierto y todo tiene sus tratamientos y basándonos un poco en lo que comentábamos antes, al final la hidratación y la regeneración de los tejidos y es un poco lo base, porque en realidad se trata de mimar un poquito esa piel, esas uñas o ese cabello, para que cuando todo el proceso pase, todo pueda recuperarse y volver a la normalidad con más facilidad. Pero sí que es cierto que hoy en día hay terapias y técnicas muy punteras, como es la micropigmentación, que hoy en día ha evolucionado mucho en este sector. Y aquí, cuando hablamos de la micropigmentación, que en realidad lo que se trata es nada más que la implantación de pigmentos dentro de las capas de la epidermis, es decir, algo muy parecido a lo que podemos escuchar como tatuaje. Digo muy parecido porque no es la misma técnica, pero sí que tienen que ver un poco en su finalidad, que es el dejar un pigmento ahí a través de la piel. Pues nos encontramos que hay servicios que pueden trabajar la micropigmentación facial y hacer recuperar un poco de forma muy natural el dibujo del pelo, que se ha ido perdiendo en el caso de la ceja, o repoblar el espesor de una pestaña con servicios muy naturales que consiguen dar esa sensación de reforzar un poco la autoestima y hacer ver a esa persona que no tiene por qué perder su expresión, sino que si ese pelo desaparece podemos recrearlo de nuevo. Y si esa expresión del ojo tiende a perderse con la falta de pestañas, podemos también intensificarla. Y en el caso de las areolas mamarias, evidentemente son reconstrucciones ópticas, o sea, lo que se consigue es a través del color reconstruir, redibujar de nuevo, creando distintos volúmenes con el uso de distintas tonalidades, la sensación de una areola mamaria. Evidentemente siempre después de haber pasado todo el proceso y que esa zona ya haya recuperado y se haya terminado de estabilizar. En estos casos siempre tiene que existir el respaldo del médico que dé el permiso para la realización del servicio y realmente es una manera de acercarnos a algo mucho más, como decíamos antes, real, o sea, de encontrar que después de un trabajo realizado sobre esa mama, pues digamos que ponemos ahí un poco la guinda con ese detalle de reconstrucción de la areola. Podemos decir, Soraya, que con todo esto es como que la persona afectada, la paciente, se centre en recuperarse, en recuperar el ánimo, en luchar y en todo el aspecto físico que lo dejamos un poco al lado porque lo tenemos resuelto si queremos, ¿no? Claro que sí, yo creo que al final un poco esto, lo principal que supongo que se necesita cuando alguien está pasando una etapa de este tipo que debe ser muy duro es no decaer, mantener la fuerza y el ánimo arriba, que es fácil decirlo desde aquí pero hay que vivirlo, pero tenemos la posibilidad de verlo día a día y cómo son fuertes y luchan por ello y yo puedo decir desde la parte que a mí me corresponde, la parte de la estética, que aunque realmente pueda resultar un poco frívolo comparándolo con la crueldad un poco de este tipo de tratamientos, que en realidad el sentirnos bien por fuera nos ayuda a sentirnos bien por dentro y el que una persona que esté pasando un determinado tratamiento y una determinada época de su vida en la que físicamente puedes encontrarte diferente y que tú sigas sintiéndote guapo, evidentemente te va a ayudar a que te sientas más fuerte para poder solucionar y superar cualquier tipo de problema. Pues Soraya, creo que si queremos sentirnos guapos sabemos que contamos con Dasomil, muchas gracias Soraya por estos consejitos que creo que son más útiles de lo que nos pensamos y desde aquí aprovechar para mandar todo el ánimo a todas las personas que están en esta batalla mañana decirles que saldremos todos a la calle, ponemos un lazo rosa y tenemos aquí a partir de las 10 de la noche en la entrevista a Teresa Espinosa que creo que nos puede contar en profundidad todo lo que rodea al cáncer de mama. Así que sin más, gracias por estar aquí, les volvemos a ver el próximo martes a las 4 de la tarde y que sean felices. Gracias.